Hemos cerrado un año muy complicado, sabemos que el gobierno cerró arbitrariamente las paritarias y nosotros en el 2018 hemos obtenido únicamente el 20% de aumento, cuando sabemos que por inflación ha cerrado aproximadamente el 48%, estamos 28 puntos abajo en nuestro salario y bueno, por supuesto la situación esta ya no da para más. O sea, nosotros hablamos por el línea docente, nosotros estamos viendo que ya estamos igualando lo que nosotros tenemos en nuestro sueldo en blanco con lo que estamos recibiendo en grises. Entonces, realmente vamos a ir ahora nuevamente a convocar nosotros, inclusive a paritarias, y bueno, ver esta situación. O sea, no vamos a comenzar 2019 sin antes terminar y arreglar lo que ha quedado de los otros años, no solamente del 2018. ¿Lo quieren hacer con tiempo como para evitar que después se diga que es una medida para que se pueda no iniciar las clases? Bueno, lo que pasa es que llega marzo y siempre se demoniza al docente, ¿no es cierto? Porque se comienza con algunas medidas de esfuerzo, con otras estrategias. Entonces, nosotros desde los primeros días de enero vamos a hacer la convocatoria y queremos que ya se trabaje. Porque esto de, imagínense que la última convocatoria paritaria fue el 5 de diciembre, cuando después realmente la cerró arbitrariamente. Entonces, esto de pasar los cuartos intermedios, o sea, realmente nosotros no lo vamos a aceptar. Nosotros vamos a exigir que se cumpla la ley de paritarias, o sea que nosotros queremos ir con la representatividad que debe tener porque Jujuy adhiere a la ley nacional de paritarias. Entonces, nosotros deberemos ir a paritarias con la cantidad de representantes que corresponde.